Cada localidad como la nuestra depende de una más grande, como nosotros dependemos de Cañada de Gómez, Correa, nosotros parte de las parejas Correa, Villa Loíza, y hay otras estaciones como Casilda y como Las Rosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Villa Loíza está cerca de lo que es otra estación importante como es la de Casilda, entonces ellos pudieron, después de varias maniobras, lograr darles desde esa localidad. En el caso de las parejas, está cerca de otra estación que está en Las Rosas, entonces ellos parten con algunos cortes rotativos y alguna restricción pudieron. Parte de esa energía nosotros la usamos para el agua. Nosotros hicimos un cálculo que más o menos nosotros podíamos disponer 400 KVA, entre 200 y 400 KVA, no estábamos muy seguros porque hay muchos imponderables en esto porque depende del consumo de la gente. Quiero hacer una aclaración más. La cooperativa hace mucho tiempo hizo una doble terna y a veces ella está trabajando y nosotros no lo sabemos y a veces alguien pregunta ¿para qué hicieron la doble terna? Yo quiero informarle a la población que si hoy no tendríamos la terna 2, en este momento todavía no tendríamos energía. La alternativa está en la nueva línea que hicimos. Nosotros tenemos dos líneas y eso ha permitido, porque a veces como en este momento el usuario no tiene por qué saberlo, ni en la luz dice esto viene de la terna 2. En este momento estamos conectados a la terna 2, con ciertas restricciones, porque todavía están trabajando, tratando de restablecer la terna 1 y algunos de los industriales están con restricción de carga, si no estamos a pleno. Cañada de Gómez tiene dos transformadores, recuperaron uno y ese que recuperaron, la parte que alimentaba Cañada de Gómez era la que estaba menos dañada y por eso Cañada tuvo antes que nosotros, las salidas nuestras tenían más problemas, fueron entrando con posterioridad, un transformador, falta el otro. Están trabajando en este momento, no sabemos cuándo se va a restablecer. El hecho de que tengamos una sola línea, estamos en una situación bastante difícil, como antes, ¿no? Como antes de tener la doble terna, le pasa algo a la terna 2 y vamos a tener un corte largo. Uno en cada cosa que hace, esto es una cadena. Nosotros vemos una sola estación que evita que otro día tengamos otro corte, es decir, una línea nueva, una doble línea, es decir, cada uno tiene un índice de falla. Nosotros tenemos todo nuevo y tenemos un índice de falla bajo. Eso no quita que algún día nos pase. Yo quiero decirle a la población que la sola estación es una máquina, es como a alguien se le quema el lavarropa, es decir, se quema. Llega un día que el transformador puede quemarse, pasó en el año 95, y ahí sí va a ser culpa nuestra, culpa entre comillas. Usted tiene un auto y generalmente anda, lo mantiene todo, pero alguna vez le puede fallar. Lo que usted mira es la cantidad de veces que falló. Nuestra su estación, bueno, ha fallado muy pocas veces, y las pocas veces que ha fallado nosotros tuvimos alternativas para corregirla. Eso es lo que nosotros tratamos de garantizar. Si no, tendríamos este corte y quizá hubiésemos tenido un montón por culpa, entre comillas, nuestra, por no tener instalación en condición. Ahora, ¿nos va? ¿Nos puede ocurrir a nosotros? Sí, nos puede ocurrir. Y la gente va a tener que tener paciencia. Y en eso es donde yo estoy preocupado. Porque en la generalidad la gente se comportó muy bien, comprendió la situación, acompañó el problema a pesar de haber estado... Pero algunos, bueno, agredieron verbalmente a gente de la cooperativa que atendía. A mí no me importa, yo estoy preparado para atender a la gente en esas circunstancias. Pero a veces alguien que, como había tanto llamada de onda, se puso a ayudarle a los demás del sector eléctrico y atender y recibir agresiones. Me preocupa si algún día llega a ser culpa. Cuando sea culpa nuestra, digo, bueno, esperemos que no se excedan. Si sin tener la culpa se dijo eso, imagínense si algún día uno, porque nos pasa algo, tengamos que atenderlo. Es decir, pongamos en esto las cosas en su lugar. Tengamos su comprensión. Son máquinas, las máquinas se rompen. La empresa provincial hizo todo lo posible. ¿Se equivocó en los horarios? Sí, se equivocó. Le pedimos disculpas a la gente por haber retransmitido, a lo mejor, una información que no era la correcta, pero créanme que no hubo mala intención de la empresa provincial. Hizo todo lo posible. Hizo una maniobra a sugerencia nuestra para poder tener agua. Creo que estos son casos de emergencia donde tenemos que todos poner un poco de esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!